La sabiduría llega Cuando vos querías un abrazo Yo quería emborracharme con los flacos en el bar Cuando yo quería la rutina Vos decías quiero aire, necesito libertad Cuando vos querías la rutina Yo decía quiero aire, necesito libertad Pero al fin, si es amor Cruzará huracanes y tormentas Pero al fin, si es amor Beberemos solo su belleza Al otro día como el ave fénix me levanto con el pie derecho y río sin razón Llevo una locura caprichosa Caprichosas las canciones me abren su gran corazón La música es mi chica caprichosa Que cuando no toco el piano me manda al infierno Pero al fin, si es amor Cruzará huracanes y tormentas Pero al fin, si es amor Beberemos solo su belleza Y si es amor Comeremos en la misma mesa Y si es amor Lo que nunca compartimos Las vidas que no vivimos juntos Las miradas que esquivamos Las mentiras que dañaron Nada nos importará Nada nos importará Nada nos importará Nada nos importará Si es amor 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 Amén.